bien buena 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 como están espero que todos estén bien hoy estamos hoy no vinimos grupetas a hacer kilómetros no hemos venido hoy con javi leandro la salva carlito y el felipe el pipe nos vinimos al pudia de veo esto está lejos es primera vez que hacemos esta ruta no la hemos hecho ninguno lo que está aquí vinimos porque salva nos invitó a venir a conocerla así que espero que les guste la ruta y nada cualquier cosa ya saben suscríbanse denle like y cualquier cosa nos vemos en el camino wow y tenemos 1400 acumulado hoy i Aquí ya vamos, aquí la cámara, pero por dos horas Aquí, tranquilo ya que creo que voy, creo que voy muy lleno hay unos pedrolos pero unos pedrolos aquí increíbles rocas es que mete ese se verá por aquí a la izquierda a la derecha, perdón madre mía o sea llevo la cabeza realmente hoy bien tengo que ir con mucho cuidado porque el cerebro y el tiene lo suyo joder no sé tío siento que no voy bien hoy no sé, voy desconfiado no voy bien, voy desconfiado tranquilo, no tengo que ir con mucho cuidado no, no, voy tranquilo ahora tendríamos que ir a la derecha no sé si serán las ruedas las ruedas son las mismas las ruedas son las mismas pero el núcleo de todo eso no se le no creo que tenga nada que ver no creo que tenga nada que ver pero bueno, da igual hay que subir hay que subir abajo abajo no sé si es la ruedas son las ruedas son las ruedas esto no es muy rápido esto es lentito y controlado voy voy adelante y y y y y Esto no es para soltar Ya, pila aquí Se la hizo Por donde la hizo, por aquí por la derecha O por la izquierda Ahí nos está aliando No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dale Tranquilo, tranquilo Dale, dale, dale Hoy no voy No, siento que no No, no, no me voy a regresar Bajo, tranquilo No estoy No estoy No estoy Cuidado, cuidado Cuidado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para arriba. Sí. Uy, ¿por dónde es esto aquí? No, me metí por la parte. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, me metí por la parte. Gracias. 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 Dale, dale, está ahí bien Bien, bien Aguantando Menuda salvada Que es la mente, es increíble Es increíble Cómo te juega a pasar la mente Cuando no estás bien Es increíble, es increíble Pues nada muchachos, espero que no los estés aburriendo mucho con tantos Frenadas y cosas Pero bueno, solo que hay Oye Oye Controlandola, eso es Muy bien Muy bien 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 Muy bien Muy buena Tira 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 un poquito de velocidad Un poquito Un poquito No vas a tirar mucho ¿Está bien ahí? Bien No sé Déjala bajar Y baja ahí por todo el medio Por todo el medio Para que la resección sea ahí en todo el medio Mira lo primero Mira lo primero Ya lo viste, ¿no? Mira lo primero Ya lo viste, ¿no? Más que todo, dejarte caer Dale A ver Dale 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 Suéltala Eso Eso No pasó nada Venga Dame la mano Dame la mano ¿Ves? ¡Dámelo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es que cuando son pedrolos así salvada de la buena me 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 ¡Casta! 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 ¡ Café! ¡Escucho! Madre de mía que reguero Puta piedra Estoy bien Pura caribe Tengo unas piernas Tengo unas piernas Puta piedra No es nada fácil, muchachos Al menos para el nivel nuestro no No es nada fácil, muchachos Vengo, vengo atrás Muy buena, ¿eh? Estoy reventado Así terminamos Reventado Dice lo que pude ¿El caldito, caldito? ¿El caldito, caldito? ¿Yep? ¿Está reventado? Estoy acalambrado Está acalambrado Estamos todos acalambrados A ver No, yo no estoy Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de rutas Pero sí que es verdad Lo que ellos dicen Que este tipo de rutas Son los que te Hacen avanzar un poco A nivel A superar un nivel ¿O ir al médico? ¿Esto no se escucha? Gracias Afortunadamente Ninguno Vamos a tener que ir al médico Esto te hace subir de nivel Estas rutas son las que te hacen subir de nivel Es verdad Y confianza Es verdad Vale A por más, ¿eh? Hey, a por más, ¿eh? Hey, si les ha gustado lo que han visto Denle like, suscríbanse Y cualquier cosa Compártanlo a quienes ustedes crean que De pronto les puede interesar esta ruta De pronto tienen un nivel Ideal para poder hacer esta ruta Y nada Nosotros la vamos a dejar por ahí en Strava Así que nada, muchachos Estamos cansados, ¿eh? Nos vemos la próxima ¡Wow! ¡Suscríbete!